De vez en cuando, en algún punto de la historia, surge un producto que lo cambia todo. Estas fueron palabras de Steve Jobs hace 10 años en el lanzamiento del primer iPhone, y tiene toda la razón. De vez en cuando surge este producto que cambia por completo nuestra manera de experimentar la música, las películas, el entretenimiento, la comunicación o las compras. Sin embargo, a principios de esta década tuvimos una revolución más, una que afecta miles de millones de dólares a nivel mundial y que próximamente van a estar viendo ustedes en su vida diaria. La industria automotriz está a punto de cambiar. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico, y hoy con ustedes, Tesla Model X. Model X es el tercer auto de la marca estadounidense Tesla, el cual, si vives bajo una roca, es la marca más disruptiva en la industria automotriz en este siglo. En parte por su filosofía de hacer autos 100% eléctricos de alto lujo, en parte por sus innovaciones en cuestión tecnología, de conducción autónoma, el compromiso con la infraestructura de autos eléctricos, en fin. Esto ni siquiera empieza a contar la historia. Model X es el auto más llamativo de esta marca porque pertenece a la categoría que está tan de moda en ventas en los Estados Unidos, las SUVs. Claro, este es un SUV de altas prestaciones, de alto lujo y gran deportivismo, con un diseño tipo cupesoso como ya está de moda, y con unas líneas muy suaves, muy sutiles y el diseño más minimalista de toda la industria. Sin embargo, ese diseño minimalista del exterior se queda corto contra el interior. El interior es como nada, absolutamente nada que hayas visto en la industria automotriz. El interior es lo más cercano que puedes estar a una nave espacial en tierra. De hecho, si alguien vio la película de la guía del viajero intergaláctico, este interior blanco, que a lo mejor no sería de mi preferencia si yo me compré este auto, me recuerda mucho a la nave espacial conocida como Corazón de Oro en esa película. Y como en esa película, la respuesta para todo en Tesla es 42. Bueno, tal vez estoy forzando un poco las referencias Geeks en este auto, pero es porque este auto realmente es sorprendente, pero tiene muchos Easter Eggs. Estos Easter Eggs que a lo mejor ya han visto, que es que cuando tú activas el Ludicrous Mode, sale una animación en la parte de acá, también para cuando tú activas Autopilot, se pone una Rainbow Road, como lo encuentras en Mario Kart. En fin, tiene un montón de detallitos que lo hacen especial. Y de hecho, ya no te tienes que preocupar por saber cómo activarlos, porque ahora Tesla incluye en el mundo de entretenimiento todos tus Easter Eggs para que veas exactamente cuáles son los Easter Eggs y cómo le haces para activarlos. O sí, el futuro de la industria automotriz lo están decidiendo un montón de ñoños en San Francisco. ¿Cómo te sientes al respecto, Nesco? En fin, vamos a ver esto como lo que es primero, ¿de acuerdo? Esto es un auto, esto es un SUV de alto lujo, de muy alto lujo, cabe mencionar, por su precio. Así que como tal, tiene que estar a la altura de un auto lujo. Entonces, todos los materiales que toques están cubiertos de materiales suaves. Por supuesto que tiene un montón en cuestión de propuesta de diseño. Por supuesto que tiene una iluminación bastante interesante. Pero yo creo que este auto en la noche no es realmente donde mejor luce. Es en el día donde luce. ¿Por qué? Por este espectacular parabrisas panorámico. Es realmente increíble y te cuesta mucho trabajo acostumbrarte al principio. Pero una vez que lo haces, realmente lo voy a extrañar cuando vuelve este auto. Entonces, empieza el parabrisas donde empieza un parabrisas normal y termina sobre tu cabeza. Permitiéndote ver absolutamente todo. Lo único que tienes aquí es este central de acá donde tenemos el espejo retrovisor que no sirve de nada. Y luego volvemos a eso. Y que tiene también las cámaras para el sistema de autopilot. Y no te preocupes, si tú dices, ¿qué hago si a lo mejor el sol está muy bajo y me está dando los ojos? Ah, Tesla pensó en todo. Entonces, de esta manera pones tú el parasoles para que quede completamente obscurecida tu visión. Si es que el sol está enfrente de ti. El espejo vanidad está oculto en este lugar. Realmente se nota que Tesla pensó en todo. Incluido los espacios de almacenamiento. Porque si ustedes vieron mi video del Tesla Model S. Me quejaba que estas puertas eran bastante bonitas, bastante simpáticas. Pero no tenían donde poner la botella grande. Ya se corrigió eso. Y ahora tenemos justamente nuestro espacio para la botella grande aquí. Además de esta enorme consola central que también ya es tradición de Tesla. Anteriormente había aquí un hueco. Pero Tesla dijo, ese espacio sirve bien para poner cosas. Así que puso este lugar que realmente sirve casi como un baúl. En el cual tú puedes configurar los espacios. Cambiar esto de posición. Poner botellas. Poner lo que te astice, te antoje en todo este espacio. Y tu teléfono, ¿qué haces con él? Bueno, tiene su propio lugar dedicado acá. Con una entrada de cable Lightning o cable USB o cable USB-C. Para poner tu teléfono de esta manera y que vaya cargando en un lugar especial. Lo cual me parece excelente. Además de eso, tienes otro lugar de almacenamiento en la parte de abajo aquí. También tenemos dos portavasos en la parte de acá. Que cabe mencionar que se me hacen un poquito estorbosos. Porque cuando vas manejando, te quedan justamente en donde iría tu codo. Pero no te preocupes. Los puedes cubrir, guardar cosas ahí. Y mejor poner cosas en la parte de acá. Además de eso, también tienes lugar de almacenamiento en la guantera. Por supuesto que se abre por un botón de esta manera. Y ya, básicamente son todos lugares de almacenamiento. Pero créeme que te van a sobrar. Porque los espacios, cabe mencionar, son muy, muy grandes. Pero eso no es nada. Son lugares de almacenamiento. ¿Qué importa de eso? Solo autodinámico, ¿cierto? Lo que importa es qué es lo que tenemos frente a nosotros. Y lo primero que vas a notar son justamente que no tenemos agujas. No tenemos botones. Literal, esta cabina tiene dos botones. Tiene las intermitentes y tiene el botón para abrir la guantera. Fuera de eso, el resto es pantalla en la parte de enfrente. Y esta gigantesca pantalla de 17 pulgadas de forma vertical en este lugar. Con esta pantalla controlamos absolutamente todo. Tenemos dos áreas específicamente donde puedes poner aplicaciones. Ya sea que tengas la aplicación de música y tengas la aplicación de mapas en la parte de arriba de consumos. O incluso la que yo creo que es lo mejor. Tener la cámara de reversa puesta todo el tiempo aquí. Incluso cuando manejas. Porque la visibilidad hacia atrás es terrible. Así que lo mejor es que pongas la cámara de reversa aquí. Y siempre puedes tener una muy buena visión de qué está sucediendo allá atrás. Además de eso tienes el control del auto aquí. Todo lo que tiene que ver desde la suspensión. Los asientos. De la manera de manejar. Los viajes. Todo lo puedes estar configurando acá. La iluminación interior. Y tus configuraciones por supuesto. Todo desde este lugar. No solamente eso. En la parte de abajo verás constantemente el control de la calefacción de los asientos. La temperatura del aire acondicionado automático. Por supuesto de dos zonas. Así como también el control del volumen. Que creo que es un poco difícil de operar. Pero no te preocupes. En el volante tienes el control del volumen también. Y de los cuadrantes que están en tu visión periférica del tablero. Para que tú configures lo que prefieres ahí. Si quieres a lo mejor el consumo. Si quieres tu música. Si quieres el GPS. Y por supuesto tu representación gráfica del Model X. Que te va a estar diciendo todo lo que sucede con el auto. Si está viendo los carriles o no. Si están prendidas las luces. Si están prendidas las puertas. Ese pequeño Model X te va a estar indicando todo lo que sucede con el auto. Y exactamente qué está haciendo. Sin embargo lo que más me encanta de este auto. Es la aproximación que tiene acerca de la conectividad electrónica dentro del vehículo. ¿A qué me refiero? Bueno a lo mejor en una minivan. Las puertas corredizas son electrónicas. ¿Cierto? Y tienen un botón para abrirse y cerrarse. Lo mismo pasa con los espejos que tienen un botón para operarse. Pero muchas veces estas cosas que están dentro del auto no hablan entre sí. Si sucede en Model X. ¿A qué me refiero? Bueno. Las puertas por ejemplo. Tanto las Falcon Wings. Como las puertas normales. Tienen motores para abrirse y cerrarse. Entonces lo que hacen es que están conectadas. Para que tú. Puedas abrirlas directamente desde el sistema de entretenimiento. Y no solo eso. Sino que toma un paso más allá y ve que es intuitivo. Como este auto no tiene un botón de encendido. Este auto simplemente siempre está prendido. Por así decirlo. Solamente tienes que apretar el freno y poner drive. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué sucede? Cuando tú pisas el freno. La puerta se cierra. Es como lo obvio. Tú te subes, cierras la puerta y pisas el freno. El auto lo hace por ti. Es el auto perfecto para gente floja. Es cierto. Pero también es un auto muy conveniente y muy bien pensado. No solamente eso. Sino que aquí también controlamos todas las puertas. Incluidas las Falcon Wings que cabe mencionar. Que podemos ver en tiempo real su animación de cuando se están abriendo. También el sistema de entretenimiento por supuesto está conectado con todo. Con las alertas de velocidad. Con las alertas de autopilot. Baja el volumen para poner más en la navegación. O algo así. Pero realmente se siente que este auto es como un paquete completo. Y no está todo suelto por ahí. Tanto así que incluso si yo ajusto el asiento a mi posición de manejo ideal. Va a recordar esa configuración. No solamente en este auto. Sino que con mi cuenta Tesla. Lo va a recordar en otros autos. Y cuando a lo mejor yo me logueo. Porque cabe mencionar este auto. Por supuesto tiene su propia red 4G. Para que esté conectado todo el tiempo a la nube. Tiene que recordar esas cosas. Y por supuesto viene acompañado de una app. Que te permite tanto enfriar la parte. De adentro del vehículo. O calentarla si estás a lo mejor en un clima de invierno. Así como también ver cómo está en cuestión de carga. De rango. Incluso lograr que el auto se salga de su lugar de estacionamiento. Se meta en un lugar de estacionamiento apretado. Abre las puertas. En fin. Este es un auto que está conectado por completo con su usuario. Que está pensado hacia el usuario. Y no viceversa. Eso es lo que realmente sorprende de Model X. Además también en el sistema de entretenimiento. A mí me gusta mucho. Que te permite un sistema de navegación. Ser mucho más cauteloso. Y mucho más consciente de cómo estás manejando. ¿A qué me refiero? Este sistema de navegación realmente dice. Estoy montado en un auto eléctrico. Tengo que pensar en cuestión del auto eléctrico. Si tú pones un destino. Si a lo mejor queremos ir en este caso a Cuernavaca. Podemos decirle que queremos ir a lo mejor a ese lugar. Y nos va a decir cuánto porcentaje de carga va a tener al momento de llegar allá. E incluso si nos alcanza el porcentaje de carga para regresar. E incluso si a lo mejor estoy pidiéndole que vayamos a San Luis Potosí. Me va a decir ok puedes ir para acá. Hay un supercargador ahí. Y luego hay un supercargador ahí. Me planea la ruta para llegar. Este auto realmente insisto. Está pensado en el usuario. Para que el usuario no tenga que sufrir absolutamente nada. Y no tenga que adaptar su vida a un vehículo eléctrico. Sino que el auto se adapta a él. Eso es grande de lo que hace a este auto tan especial. ¿Pero cómo es viajar como pasajero? En la parte de atrás de un Model X. Bueno depende mucho de tus expectativas en un auto de lujo. Y tus expectativas y tus experiencias con las naves espaciales. Primero que nada te das cuenta. Que el asiento de hecho es de una sola pieza. O sea no se reclina o no se separa la base de la parte de atrás. Entonces si tú lo quieres reclinar. Se va a mover con todo y base. Y no se reclina mucho. Y hacia adelante tampoco. Eso es algo que me gustaría que cambiara Tesla. Y que te pudiera permitir que se reclinara por completo el asiento. Para hacerlo un poco más cómodo. No tenemos DVD ni nada por el estilo. Lo cual me parece muy bien. Creo que todos traerían sus iPads. O traerán a lo mejor sus teléfonos para entretenerse. Y tienes dos puertos USB en la parte de acá. Junto con salidas de aire acondicionado. Y esto me gusta porque tiene salidas de este lado. De este lado. Tienen aquí la salida USB. Y dos portavasos en la parte de aquí. Lo cual me parece muy muy bien. También algo que es bastante curioso. Es que tenemos esta pieza de plástico negro en frente de ti. Lo cual es chistoso. Porque no solamente no tiene lugares de almacenamiento. Sino que te reflejas. Entonces es raro. Porque me estoy viendo completamente mi figura en esta cosa negra. Saca mucho de onda. Otra cosa que a lo mejor te darás cuenta. Es que tienes aquí un techo panorámico pequeño para cada uno de los asientos. Y también otra cosa que te darás cuenta que es un poco extraño. Es que este auto lo puedes pedir en configuración de 6 o de 7 pasajeros. De 6 pasajeros sin consolas centrales como lo tenemos aquí. Que no me encanta. Yo creo que no sería la manera en que yo lo pediría. Porque tienes un hueco muy grande aquí. Donde obviamente no tienes otro asiento. Donde obviamente no tienes tampoco un descansabrasos. Lo cual me parece un poco extraño. Y el asiento en sí está muy pegado a la puerta. Entonces te sientes como muy apretado a este lado. Y con demasiado espacio de este. Personalmente creo que si pides un Model X. Tienes que pedirlo con la consola central que va acá. Que te da espacios de almacenamiento. Portavasos. Y también un lugar donde poner tu brazo. Lo cual me parece bastante bueno. Fuera de eso también no tenemos muchos espacios de almacenamiento. Como dije no hay espacio detrás de acá. Tenemos solamente los portavasos. Pero nada más. No hay espacio en la puerta por supuesto. Entonces es muy minimalista. Eso es lo que es. Minimalista. Sorprendentemente la tercera fila de asientos de la Model X. No es tan inútil como uno pensaría. Es cierto. No estoy muy cómodo que digamos. Porque mis rodillas quedan pegadas con este asiento. Y de hecho está echado un poquito para adelante. Estuviera para atrás no tendría espacio. Además de que el hecho de que la parte de atrás del asiento. Sea de plástico duro. No ayuda. Realmente hace que esto se vuelva muy duro. Y no tenemos tampoco un descansa brazos ni nada. Entonces más bien vas como así. Es un poco apretada cierto. Pero niños o adultos de metro setenta o menos van a estar acá. De hecho bastante cómodos. Me sorprende que tengo buen espacio para la cabeza. Concierto. Espacio justo. Pero apenas suficiente para la cabeza. Porque ya estamos con nuestra cabeza justo debajo del medallón del auto. Entonces hay espacio. Si tienes una micro ventanita ahí. Tienes un ventilador acondicionado para que no te sofoques. Entonces hay espacio. De hecho, insisto. Adultos aquí sí podrían ir al menos por un rato. Y no es tan inútil la tercera fila como uno pensaría. De hecho. Sin embargo, de lo que sí no me voy a quejar de la tercera fila. Es de lo accesible que hacen las Falcon Wings. La entrada y salida de esto. ¿Por qué? Lo que sucede es que si tú abres la puerta. Puedes apretar este botón. Y el asiento simplemente se va a recorrer hacia adelante. Y justamente gracias a la gran altura que te dan las Falcon Wings. Es que tú puedes salir de la tercera fila parado. Así de fácil. Sales y entras a la tercera fila. El asiento se mueve y ya. Entonces entrar y salir de esta tercera fila. Es realmente lo más fácil. Es por eso que yo creo que esta es la minivan más cara que te puedes comprar. Porque está hecha para que las personas en la tercera fila puedan entrar y salir fácilmente. Y las puertas en lugar de deslizarse. Pues espectacularmente abran hacia arriba. Entonces es fácil entrar y salir de la tercera fila. Muy fácil. A pesar de la forma cupesosa. Que quiere decir que justamente la caída del techo. Es bastante sutil para darle un look más deportivo. Este sigue siendo un SUV. Una camineta familiar. Y tiene que tener una gran cajuela para eso. Algo muy inteligente es que si ustedes se fijan. Tenemos este alerón. Este spoiler trasero. Que no sé si sirva. Porque pues obviamente los alerones normalmente son para evitar que el auto se levante del suelo. Y con sus dos toneladas y media de peso. Dudo mucho que eso vaya a pasar. Sin embargo se ve bastante bonito. Pero cuando se levanta vean lo que sucede. El alerón de hecho se repliega para que no pegue en el techo con otra cosa. Y una vez abierta vemos que tenemos una cajuela bastante moderada. Considerando que este es un SUV de tres filas de asientos. Entonces tenemos aquí espacio a lo mejor para meter tres maletitas de equipaje de mano convencional. Sin embargo dado a que no tenemos un motor en la parte trasera. Tenemos un espacio de almacenamiento muy considerable en la parte de abajo donde podemos meter otras tres de esas maletas. Lo cual quiere decir que puedes meter cinco de estas maletas aún con los asientos de la tercera fila arriba. Pero por supuesto hay más. Si ponemos el piso una vez de regreso en su lugar y apretamos el botón escondido en los asientos. Podemos bajar los asientos. Dejarlos completamente planos. Y tener una superficie de carga realmente amplia. Y si tú lo prefieres puedes pedir tu Model X con asientos para cinco personas únicamente sin tercera fila de asientos. Y que la segunda fila de asientos se pueda abatir para hacer un espacio de carga realmente gigante. Este es un auto muy práctico. El auto eléctrico más práctico de que puedes comprar. Y voy a discutir que la camioneta, la SUV Premium también más práctica que te puedas comprar. Sin embargo no es perfecta. Aquí en la cajuela hay un par de detalles que me gustaría mencionar. Número uno, para ser un auto Premium. Yo esperaría que pudiéramos tener la operación de la tercera fila de asientos. Incluso de la segunda por medio de botones y no tener que estar empujándolos pues de la manera tradicional. Además que levantar los asientos es muy muy complicado. No podemos hacerlo desde acá. Tenemos que hacerlo desde allá. Y el switch electrónico para levantar el asiento solamente te da algo así como medio segundo para reaccionar y levantarlo. De lo contrario se queda atorado. Entonces es un poco complicado. Y el otro detalle es que no tenemos nada para cubrir aquí. El Model S si tiene aquí algo para cubrir tu equipaje. Sin embargo no es el caso con Model S. Una vez que tú cierras el portón trasero se queda todo a la vista. Y el otro detalle es que esta puerta abre muy muy alto. Entonces es normal que en estacionamientos bajos va a abrir hasta acá. Entonces vas a tener que agacharte y meterte para tratar de bajar las cosas de tu cajuela. Entonces es una cajuela muy bien pensada, muy espaciosa, muy práctica. Solamente creo que en futuras ediciones de Model X posiblemente le hagan un poquito más fácil y más conveniente de operar. Tengo una interesante pregunta para ti. ¿Qué es Tesla Model X? ¿Es acaso un crossover? ¿Es acaso una SUV? ¿Es acaso un coupe? ¿Qué es exactamente? Bueno yo voy a discutir y perdón Tesla por lo que voy a decir que esto es una minivan. No, no me he vuelto loco todavía. Yo argumento que Tesla Model X es una minivan porque piénsalo bien. ¿Qué es lo que hace una minivan una minivan? Pues normalmente tiene pues unas puertas medio raras que se abren en la parte de atrás. Además acostumbra tener la capacidad de traer por lo menos a seis personas. Bueno pues no sé ustedes pero yo veo que Tesla Model X tiene muchísimo espacio interior. Yo veo que le caben seis o siete personas y tiene unas puertas que se abren un poco raro. Como tal esta es la minivan más imponente, más lujosa, más rápida y más tecnológica que vas a encontrar. Bueno, ok, no es en sí una minivan. Obviamente Tesla lo vende esta como una SUV o un crossover de lujo. Y la verdad es que sí es lo que es porque al fin y al cabo la posición de manejo es diferente a la del Model X. Es levantada, por supuesto puedes tener una vista comandante sobre el tráfico que es lo que muchos dueños de camionetas están buscando. Ahora la visibilidad también hacia enfrente hacia los lados es muy buena, también característico de una camioneta. Sin embargo lo que en sí yo voy a argumentar que no es del todo característico de una camioneta es por supuesto el desempeño. Porque mientras que tu minivan tradicional puede acelerar de 0 a 100 en 7 segundos, tal vez una SUV de alto desempeño puede acelerar de 0 a 100 en 5 segundos o menos. Tesla Model X lo puede hacer en menos de 3 segundos. Y a cualquier velocidad, como ahorita por ejemplo vamos tranquilos, felices y de repente aceleramos. ¡Oh por Dios! ¡Wow! 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 ¡No! ¡No! Ya lo habían visto ustedes en el video del Tesla Model X pero cada vez que te subes a un Tesla, una de las cosas que tienes realmente que experimentar es por supuesto esa aceleración brutal. Es algo que ningún otro auto te puede dar justamente porque no solo es rápida, es agresiva esa velocidad tan rápida que no sientes una transmisión, no escuchas un sonido y eso hace que te desconectes por completo la sensación, hace que tu cuerpo no entienda qué es lo que está pasando. Y por si no fuera suficiente y no tienes ganas de acelerar, bueno también recuerda que tienes autopilot en el cual simplemente tú activas autopilot y ya, o sea no hay que hacer nada. El auto sigue los carriles, el auto se mantiene centrado en el carril, si están pintados los carriles por supuesto y mantiene la distancia con respecto al auto de enfrente. Este es un auto como ningún otro en el mercado. La posición de manejo como esta artística de una SUV es elevada, tienes también el impresionante parabrisas panorámico que te permite tener una sensación de amplitud que ningún otro auto te puede dar y el manejo es sumamente sencillo. Gracias a que no tenemos una transmisión, no tenemos un modo sport, no tenemos nada por el estilo. Este es un auto que realmente me sorprende que ningún otro auto haya tomado esta aproximación en la cual es muy sencillo. Quieres ir más rápido, pisa el acelerador más fuerte. Quieres detenerte, pisa el freno. Quieres ponerlo en park y salirte del auto, ponlo en park. No hay que hacer tantos procesos. La misma idea de minimalismo que tenemos al momento de ver el interior de este auto se traduce al manejo en el cual es sencillo. Solamente mueve el volante para girar, pisa el acelerador para moverte. Vamos, es algo que dices tú, ¿por qué ningún otro fabricante lo hubiera pensado de esta manera? Claro, ningún otro fabricante tiene el poder que Tesla tiene. El día de hoy estamos en un P100D que es capaz de acelerar, como les dije, de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Tienen aquí una toma en cámara lenta para que vean nada más la impresionante aceleración que tiene y el control tan grande que tiene por medio de la suspensión. Al momento que nosotros pisamos el acelerador a fondo, el auto realmente controla bien y endurece la suspensión trasera para evitar justamente que nos dé este tipo de movimiento tan agresivo de la carrocería que harían de un manejo más incómodo. Tesla Model X no solamente es un coche cómodo, práctico, espacioso. Es un coche que puede batir récord si es más rápido que muchos superdeportivos y dejarías en ridículo a cualquier auto a gasolina que te eche competencia prácticamente en una minivan. Ahora, si bien es importante mencionar que este auto viene equipado justamente con Autopilot, Autopilot hasta el momento está funcionando en nivel 2 de autonomía. Es capaz de controlar la aceleración, algo de la dirección, pero por supuesto siempre tiene que haber una persona que esté al pendiente de la situación, te pide que pongas las manos sobre el volante. Sin embargo, el equipo que este auto cuenta, toda la cantidad de cámaras y sensores, le permiten un nivel de autonomía nivel 5 en el cual, literal, puede ir el auto de un garage a otro garage sin intervención humana y sin conductor adentro. Esto todavía no es legal casi en ninguna parte del mundo, además de que necesita una gran infraestructura por parte de las ciudades, cosa que en la Ciudad de México no tenemos, pero sí para cuando vas a carreteras eres capaz de ir a este auto, llevarlo a lo mejor hasta una velocidad de 200 kilómetros por hora y el auto conduciéndose solo. Y si tú estás pensando, bueno, pero ¿qué pasa con la carga, el rango, el estilo de otro y todo? Tesla es famoso por ofrecer unas baterías enormes. En el caso de este auto tenemos un P100D, o sea, hace una batería de 100 kilowatts hora, lo cual te da un rango superior a los 400 kilómetros. Y un conductor experimentado sabiendo manejar un auto eléctrico podría llegar a exprimirle hasta 500 kilómetros de rango, lo cual es incluso mayor a muchas SUVs a gasolina. Para cargarlo, recuérdalo, lo vas a cargar en tu casa todos los días, yendo a la oficina y al resto vas a usar a lo mejor unos cuando mucho 80 kilómetros, o sea que no lo vas a dejar casi casi que ni a un cuarto de la batería. Y cuando vayas de viaje, Tesla ha sido una de estas marcas que han hecho una gran infraestructura, pero entonces vas a encontrar Superchargers, Destination Chargers para poder mantener tu auto cargado y usarlo sin ninguna limitación del rango. Entonces este auto es la fórmula perfecta, tiene un rango para no preocuparte, un lujo increíble, una tecnología de ensueño, lo tiene absolutamente todo. Sí, pero todo esto viene a un gran precio. Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y la responsabilidad de este auto es justamente tener que pagarlo. Porque si bien Model X lo puedes conseguir en México por menos de 2 millones de pesos, no este Model X. Este Model X que tiene absolutamente todo el equipamiento, la suspensión neumática, los rines más grandes, tenemos también el Autopilot, tenemos la batería más grande con la versión de Performance, el audio de alta fidelidad, en fin, lo que tú quieras lo tiene todo por un precio cercano a los 4 millones de pesos. El TMSS, 4 millones de pesos te llevan en el mundo de los autos a gasolina, posiblemente el auto más equipado que te puedas comprar y más lujoso. Casi te puedes comprar un Bentley Ventega, que es el estandarte de un SUV de lujo, te puedes comprar casi un Rolls Royce con ese dinero, te puedes comprar absolutamente todo, e incluso un auto blindado de lujo con ese precio, cosa que no puedes hacer con un Model X. Y si bien entiendo que estás pagando una cantidad bastante importante por la tecnología que este auto incorpora, yo sí soy más de la idea que estos autos tienen que ir bajando de precio poco a poco, y tenemos que buscar beneficios fiscales para poderlos pagar, cosa que todavía el gobierno, tanto de la Ciudad de México como de varios estados, y el gobierno federal no se han puesto las pilas en entregar. Si tú compras un Model X yo voy a pensar que tú lo quieres manejar, pero si tú tal vez eres más de la idea de moverte con chofer, entonces los asientos traseros de este auto no son los más cómodos, mejor verte por un limusín como a lo mejor puede ser un Mercedes Benz clase S, o puede ser tal vez el nuevo Audi A8, o puede ser por supuesto el BMW C17. Y el último tema sigue teniendo que ver con el tema de la practicidad, y son las puertas, específicamente las cuatro puertas, porque si bien suena muy bonito la idea de que te acercas al auto y la puerta se abre solo, las Falcon Wing son un verdadero espectáculo, lugar en las que abres las puertas, la gente se acerca a ver y se impresiona por su funcionamiento, son bastante imprácticas. ¿Por qué? Porque en estacionamientos bajos, por más que dice que la libra, en México muchas veces el estacionamiento es muy bajo, y por precaución, por más que aún le quede espacio, se detienen las puertas, y es difícil hacer a lo mejor un ingreso a la puerta trasera, si no abre por completo la puerta. O por ejemplo, ¿qué pasa con las puertas también laterales? Que es cuando tú te acercas al auto, se abren solas, tú no querías que se abrieran, estaba lloviendo, o sea, vamos, es una cosa que entiendo a lo mejor este funcionamiento, esta tecnología, pero hay veces que son muy imprácticas. Personalmente les voy a contar una anécdota, un error tan sencillo como olvidar a lo mejor tu mochila en el asiento trasero te puede costar muchos segundos. Lo que sucedió es que yo dejé mi mochila en el asiento trasero, llegué a un estacionamiento, estaba en algo apretado los cajones, me logré estacionar, logré salir por acá, pero lograr sacar la maleta del asiento trasero, en serio, fue un grave error, porque se abrió la puerta, no se abrió por completo, tuve que medio estirarme para tratar de sacarla, no pude, entonces, literal, lo que decidí hacer fue sacar el auto en reversa, sacar mi mochila, cerrar la puerta, y luego volver a acomodar el auto por medio del control y que el auto se estaciona solo. Es algo tan sencillo en otro auto como simplemente abrir la puerta y sacar la mochila en un Tesla, es un poco más complicado y este súper minimalismo, a veces haces que tengas que picar cuatro botones cuando lo único que querías hacer era subir el volumen. Es diferente, no es bueno, no es malo, solamente que tome en cuenta que una cosa tan increíble como estas puertas que se abren solas y se abren en forma de ala de halcón y todo esto, son bastante imprácticas en la vida real. Y por cierto, hablando del rango y el manejo autónomo, tuve la oportunidad de ir a Jardines de México, a 150 kilómetros de la Ciudad de México, manejando este auto, la mitad del camino, incluso pasando la pera, esa famosa curva que tenemos en la carretera México-Cuernavaca, lo hizo de forma enteramente autónoma. El auto redujo la velocidad, tomó la curva y después reincorporó la velocidad una vez que llegó a un terreno donde estuviera más recto el camino. El auto tomó esa curva por completo y la mitad del camino se hizo completamente en autopilot. Este auto es de los únicos en el rango de los vehículos eléctricos que se adapta a tu estilo de vida. Si tú ya lograste aguantarme 20 minutos de mí explicándote todo acerca de este vehículo, espero que no te importe aguantar un par de minutos más en que yo te explique por qué yo creo que este auto es mucho más grande, es más big deal de lo que muchos de nosotros nos damos cuenta. Para empezar, no solamente se trata de un producto. Cuando tú compras un Tesla, no estás comprando solamente el producto. Por supuesto, es muy, muy caro como vehículo. Pero no solo estás comprando el vehículo, estás comprando realmente innovación y tecnología y una enorme infraestructura de puntos de carga. ¿A qué me refiero? En lugar de estar simplemente comprando una marca más, estás comprando también la tecnología de todo lo que tiene como en potencia. Ejemplo de eso son las cámaras que tiene para el sistema de autopilot para dejar que este auto se maneje de una autonomía nivel 5. Este auto se va a poder manejar completamente solo, desde que sale de su garage hasta que llegas a tu trabajo sin la intervención de ningún humano. Eso todavía no lo puede hacer porque el software todavía no está ahí. Es de las marcas que realmente están apostando por un futuro, en el cual dice, esto va a pasar en lugar de venderte simplemente un coche y entregártelo y es tu modelo 2017. No, este no es un auto que tiene un año modelo. Es un auto que evoluciona, es un auto que cambia, que está conectado a la nube, que está conectado a su usuario, que está pensado justamente en las soluciones que hacen nuestra experiencia a bordo de un vehículo completamente diferente. Y fuera del vehículo, fuera del producto, también está ofreciéndonos una experiencia de movilidad diferente. El simple hecho de que tú en Estados Unidos ya puedes ir virtualmente a cualquier lugar gracias a las estaciones de carga que tienes en todos los highways, en todas las ciudades, centros comerciales, trabajos y por supuesto en tu casa. En México es la única marca que realmente se ha puesto el propósito de llenar de cargadores eléctricos todos los lugares a los que tú te puedes mover. Si tú a lo mejor ves que la ruta que se está usando mucho, que es Ciudad de México o Guadalajara, está haciendo que los clientes de Tesla se muevan de esa manera, Tesla pone un supercharger en el camino. Lo mismo si vas a Acapulco, si vas a lo mejor a Puebla, si vas al Bajío, Tesla realmente se preocupa por sus usuarios. Y cuando te vende el auto, no solamente te vende un montón de piezas para hacer que un auto se mueva. Y sí, claro, Autopilot está increíble, todo el Uricruz Modo está increíble, la velocidad, el confort, la tecnología y diseño. Pero realmente te está vendiendo una cosa mucho más compleja que es solo un producto. Eso es lo que hace a Tesla diferente. Eso es lo que viene a cambiar la industria. No en sí el auto, no en sí el hecho de que es un coche eléctrico que se mueve 400 kilómetros sin necesidad de volverse enchufar. Se trata de la ideología completa, de tirar todo lo que sabíamos sobre un auto y solamente empezar con cuatro ruedas, una batería y a partir de ahí construimos algo nuevo. Esa es la magia de Tesla y esa es la razón por la que yo personalmente estoy muy emocionado de saber qué es lo que esta marca tiene para el futuro. En fin, esos son solamente algunos de los detalles por los cuales yo creo que si tú tienes la posibilidad económica de comprarte nuestros autos, hazlo. Gracias a esos early adopters son los que van a pavimentar el camino para el futuro. Gracias a aquellos que hace 100 años atrevieron a comprarse un auto en lugar de un caballo, empezaron a pavimentar las calles. Y gracias a aquellos que hoy en día están apostando por estas tecnologías, es que nuestro futuro en cuestión de movilidad va a mejorar. Y solamente así. ¿Ustedes qué opinan acerca de este auto? Por supuesto, muchos de ustedes seguramente sueñan con uno de estos autos, ya sea Model X o Model S, pero me encantaría saber de todo esto que está haciendo la marca, de todo el cambio que está sufriendo la industria. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Me encantaría saber eso abajo en los comentarios y por favor ver los suscritos Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar. Muchas gracias a todos porque gracias a ustedes tenemos oportunidad de traerles este tipo de vehículos al canal. Mi nombre es Gabo, otra vez, y yo los veo la próxima semana. Bye.